Vamos a recibir a Kildina Abelhacid, que ella es escritora, profesora de literatura, doctorando en letras, es también psicóloga social y escribió este maravilloso libro sobre la obra y sobre todo la temática del duelo en la escritura de Marosa Di Giorgio, un libro que como les contaba al principio ganó el Premio Nacional de Letras en 2020. Así que ya recibimos a Kildina Abelhacid con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En Miramontevideo. Bueno, primero felicitarte, pudimos tener el libro a tiempo para leerlo y para ver de qué se trataba. Me parece que es un trabajo súper profundo, te habrá llevado su buen tiempo de trabajo. Así que en principio felicitaciones y nos gustaría antes de arrancar a hablar específicamente del libro, que nos cuentes vos por qué elegir la figura de Marosa, por qué te parece, más allá de lo que sabemos, para vos qué es lo importante en Marosa para destacarla de esta manera. Bueno, Marosa es una gran escritora uruguaya, una gran poeta, tenemos grandes poetas. Yo les contaba que venía del homenaje a Ida Vitale, ¿no? Tenemos como Cristina Pérez Rossi, estamos como en un momento de rescate de las poetas uruguayas tan impresionante, reconocidas además mundialmente, ¿no? Entonces, bueno, mi acercamiento a Marosa fue súper especial y puedo decir que tengo toda una historia lejana con Marosa desde cuando era adolescente y me iba al café con esas cuestiones de ensueños adolescentes de escribir. Y me acuerdo que la primera vez que vi a Marosa fue en un boliche y estábamos solamente ella y yo. ¿En el mincho? Creo que fue el mincho. Y ella estaba en el fondo, era una señora mayor con ese pelo y yo era una adolescente. Y esa fue la primera vez que vi a Marosa sin saber que era Marosa. Después, el poeta Julio Inverso fue el que me acercó un libro, ¿no? En aquel momento era historial de las violetas y para mí fue como un descubrimiento. Y después, bueno, este libro particularmente se dio en una circunstancia especial porque fue un momento que falleció mi madre y descubrí Diamela Sacramentina Medici, ¿no? Que es como un libro que es parte de los papeles salvajes, es uno de los libros, pero quizás estaba como ahí escondido entre otros y a mí se me reveló por mis circunstancias vital, ¿no? Entonces, bueno... Porque Clementina Medici era la mamá de Marosa. Clementina Medici fue la madre de Marosa y este libro es un libro dedicado a la muerte de su madre. Por eso Duelo y Escritura, ¿no? Y por eso Mariposa Negra también. A mí me parece como que más allá de desarrollar esta teoría de una poética del duelo, también es una propuesta de pensar a la escritura como otro ámbito del análisis, ¿no? Como un ámbito en donde se pueden abrir zonas de la memoria inconsciente que con otras técnicas, ¿no? Y bueno, ahora que decís esto de que en realidad lo descubriste a través de tu experiencia personal, contanos un poco qué dispositivos, qué otras cosas descubriste que dicen que están en el libro que puede provocar la escritura. Bueno, también ahí hay toda una búsqueda, ¿no? Porque las disciplinas tienen como su campo, su lenguaje, sus prejuicios también y sus zonas limítrofes. Y este fue un libro muy caprichoso en donde yo, de alguna manera, intenté aunar distintos campos de saber que me venían interesantes y que para mí son uno solo, ¿no? En donde está la imaginación, en donde está, bueno, el proceso interior, el conocimiento de sí a través de la palabra. Y bueno, entonces, en esto del duelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida? ¿Qué pasa con la escritura? Y bueno, ahí sí, no solo es como lo biográfico, sino también el proceso de sanación, de reparación a través de la palabra, lo que la palabra permite, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una búsqueda bibliográfica, interior, de ver qué tenían distintos autores del psicoanálisis y otros para decir, ¿no? Entonces, bueno, Mariposa Negra está pensado como en dos lugares, como si fueran dos alas, ¿no? Una parte de psicoanálisis, en donde aparecen distintas teorías sobre el duelo, distintos aportes, y la otra parte de crítica literaria a los papeles salvajes. Entonces, bueno, viendo ese libro, ¿cómo juega con los otros? Porque Marosa tiene una gran unidad en, digamos, los papeles salvajes hay un trabajo de entramado, es en un solo lugar, que son las quintas de su infancia, y todo parece estar allí, ¿no? Sus personajes, su madre, sus familias, la abuela, el padre, ese territorio que, bueno, que es un no lugar, es una quinta, pero ubicada, es casi un mito, ¿no? Es la construcción de un mito. Y sí, hubo unas quintas en Salto, en su infancia, que las perdió la familia, las perdieron. Entonces, también hay un duelo por esas quintas. Entonces, son el duelo por el territorio, ¿no? El duelo por los personajes que transitaron de su infancia, su abuela, su padre, que fallecieron. Y en el caso de su madre, que la acompañó toda su vida, porque vivió, incluso vinieron acá a Montevideo, y Marosa era mayor, no se había casado, no había tenido hijos, y vivía con su madre. Entonces, la muerte de la madre fue de un fuertísimo impacto. Y, bueno, ese territorio, que abrió siendo muy joven, ¿no? Entonces, los libros de los papeles salvajes se cierran con Diamela Saclementina de Medici, y con el historial del abuelo toscano, que es el último libro. Y ahí parece que, de alguna manera, se transforma en un territorio de la memoria, en donde ella se pone como, bueno, ese papel de registrar lo que hubo, o no hubo, porque estamos hablando de literatura. Y cerrar ese ciclo, ¿no? Porque ella después va a ir a la narrativa, narrativa erótica, va a entrar en otra dimensión. Pero, bueno, entonces, Diamela Saclementina de Medici, ese libro, de alguna manera, son estas diamelas, estas flores ofrendadas a la madre, ¿no? Es un libro que es muy completo, porque también vos indagás e investigás en la historia de la elegía, que la elegía es como esa poética, justamente, del duelo que viene desde tiempos inemoriales. Sí, que ha tenido distintas variaciones, porque en un principio la elegía era una forma poética determinada, pero que no se la vinculaba a la muerte, sino al amor. Y después, a la queja de los amores perdidos. Y después, bueno, a lo largo del tiempo, se va modificando hasta transformarse en el género de la pérdida, ¿no? Pero sí es una, digamos, de alguna manera el duelo también es una historia erótica, en el sentido que son historias de amor, ¿no? Eros en el sentido amoroso, ¿no? Entonces, este... Y, digamos, se establece, sí, una diferencia, porque esto no se trata de una composición, o son 150, 156 o 158, depende porque hay algunos poemas que se repiten como si fueran un estribillo. Pero es un libro muy extenso, no es solamente un poema dedicado. Entonces, es un trabajo de elaboración que, bueno, va teniendo como distintos momentos o instancias que, de alguna manera, en el libro se van dando cuentas de eso, ¿no? De esas variaciones. Y en cuanto a la relación, o sea, también te metes mucho en el vínculo entre madres, entre ella y su madre, entre madre e hija. Bueno, ahí introducís conceptos como esta cosa de que se tiene que acercar el padre para que la hija pierda a la madre. No sé yo muy bien cómo explicarlo. Interpelás a Freud también. Bueno, claro, porque el psicoanálisis tiene su que decir en toda esta cuestión edípica, pero yo solamente, digamos, de alguna manera lo que hice fue rastrear el personaje de la madre en los libros anteriores. El personaje madre, no la madre de Marosa, el personaje madre. Y me encontraba con madres terribles, posesivas, controladoras, egocéntricas, bellas. Entonces, digamos, hay una de las teóricas que Melanie Klein tenía cosas que decir con respecto a esto, esta variación entre la relación madre-hija, que, bueno, que tiene sus complejidades y que en ese, digamos, en los primeros libros parecía como tan terrible, porque el personaje de Marosa es como, digamos, en esa, siempre tiene algo como de infantil, una niña en esas quintas, y la madre, esa madre tan bella y terrible y que concentra el centro de las miradas. Y de pronto nos encontramos con este libro en donde, bueno, realmente es un diálogo permanente con ese tú al que se dirige y que es ausente, ¿no? Es como, y bueno, y donde hay como una reparación de esa, de alguna manera, hostilidad o conflicto, ¿no?, este, anterior y que se va reparando, ¿no? Quilina, para ir cerrando, para vos, ¿qué es Marosa y Giorgio en las letras uruguayas? ¿Qué significa? Yo la imagino, bueno, viste, es un ícono, ¿no? Digamos, ella con su pelo rojo y es ella atravesando las letras uruguayas, es única, ha creado un universo único y creo que de alguna manera es imposible, bueno, no te puedo explicar después que salió el libro la cantidad de imágenes que me mandaban de mariposas, de ese salto, ¿no? Es decir, ella crea todo un mundo con imágenes muy fuertes, ¿no? Que así como tenemos una del mira, ¿no? Tenemos esas mujeres que son parte de nuestro imaginario, es imposible pensar la poesía uruguaya sin Marosa, ¿no? Total, maravilloso el libro, lo vamos a seguir leyendo porque es muy interesante y les recomendamos que accedan, que lo lean porque, bueno, es muy interesante el trabajo sobre Marosa, pero no es solamente un libro sobre el trabajo de Marosa y Giorgio, sino mucho más profundo acerca de temas que nos interpelan y nos atraviesan a todos, como la muerte, los vínculos, los duelos, el amor, etcétera, el deseo. La construcción de lo femenino, ¿no? Exactamente. Ese lugar. Muchísimas gracias, Quilina. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y felicitaciones. Gracias.